Y después de estar algún tiempo sola, aunque ya me han salido rumores por allí de una relación, Aislinn Derbez le abre las puertas al amor, ya como que se olvidó por completo de la existencia de su ex Mauricio Ockman. Los detalles te los estaré platicando a continuación. Bienvenidos a Famous Class Up. Mientras Aislinn tuvo su fin de semana en Valle de Bravo, México, la actriz compartió una fotografía donde se veía que estaba cenando con un hombre, pero la foto no revelaba de quién se trataba. Y esto ocasionó que comenzaran muchísimos comentarios que aseguraban que ella estaba en un nuevo romance, o pues así lo dejó ver en sus redes sociales. Otra vez de su cuenta de Instagram, donde Aislinn compartió algunas cosas del fin de semana que disfrutó y vivió junto a su hija. Pero en realidad la fotografía que llamó toda la atención del público fue donde capturó su mano siendo sostenida por la de un hombre. Aunque muchos medios están comentando que se trata del famoso influencer y conferencista motivacional Jonathan Cuben, y también comentan que ellos llevan ya algún tiempo, pero que han decidido mantener su relación un poco secreta. En la historia ella estaría colocando un emoji con una carita de corazones indicando que está muy enamorada. Luego Aislinn compartió una reflexión, la vida cambia, perdemos amor, perdemos amigos, perdemos piezas de nosotros mismos que ni siquiera imaginábamos que se habían ido. Y después, sin siquiera darnos cuenta, estas piezas regresan, un nuevo amor llega, nuevos amigos vienen, y una versión más fuerte y sabia de ti misma está viéndote en el espejo. Esta sería la primera vez que ella comenta abiertamente que tiene una relación sentimental tras su divorcio con Mauricio Ockman. Aunque desde entonces se han conocido rumores sobre un supuesto noviazgo, pero ella ha salido a aclararlos y comentar que eso no es cierto. Y es que hace unos días Jonathan Cuben presumió en su cuenta de Instagram que Aislinn lo acompañó a un viaje a Suiza. Aislinn se ha referido a su vida sentimental en distintas ocasiones y ha reconocido que actualmente se encuentra enfocada en sí misma y que no sabía si darle una oportunidad al amor, pero vemos como la vida a veces cambia los planes que tenemos. También recordemos que ella comentó que jamás imaginó que su matrimonio llegaría a su fin y que bueno decidió darse la oportunidad de volver a ser feliz con otra persona. Esperemos que Aislinn le vaya súper bien en esta nueva etapa. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido que subimos todos los días y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Class Up, nos vemos en el próximo video.